Hola, buenas a todos mis suscriptores de canal Formalú777 Bueno, os acordáis que había creado un compost especial para hacer en una vivienda que sin terreno, en un piso, bueno, pues ahora ya está creado y voy a usarlo para una planta Bueno, esta es tierra que es compost del comprado Este es compost del comprado, pero lo voy a mezclar con el que hice yo que lleva a mayores, lleva un poco de un fortificante que hago natural que también lo tenéis colgado en YouTube le mezclé aquí un poquito y le voy a mezclar aquí ahora le voy a mezclar aquí en el tiesto pues un poco del que hemos hecho y no huele a nada o sea, no tiene olor ninguno ni dio olor ninguno con lo cual podéis hacerlo perfectamente en vuestros pisos, en vuestras viviendas para crear compost casero y bueno, con los restos del material orgánico que desechamos en casa eso sí, tenéis que evitar echarle, por ejemplo las mondas de las patatas que eso sí que huele y cosas así de le eché restos de pescado también y le eché conchas le eché conchas que tenía yo y le eché mondas de fruta de verduras porque aporta parte de los nutrientes también aporta vitaminas, minerales y calcio magnesio, sodio, hierro, fósforo manganeso con lo cual es un compost muy bueno para las plantas así para los árboles y crea también lo que es una tierra con un pH adecuado para que las plantas crezcan y se fortalezcan y este esta tierra, este compost que hice a mayores también le mezcle arena de gato para que le dé mayor oxigenación y al llevar la arena de gato crea huecos y oxigena más rápido con lo cual ayuda a que se deshaga mucho más rápido y se descomponga todo más rápido bueno, hemos plantado aquí planté un romero que es una planta buena bueno y aquí tenemos lo que he plantado ahora vamos a colocarla aparte del romero pues he hecho un le he plantado unos acoros de la planta del dinero de la suculenta y la planta del incienso también que la tenía ahí una pequeñita así que pues ahora nada le he echado a mayores para darle más potencia le he echado por encima un poquito de canela al sustrato vale pues ya sabéis lo que tenéis que hacer espero que os sirva venga un saludo hasta la próxima chao y este esta tierra este compost que hice a mayores también le mezcle arena de gato para que le dé mayor oxigenación y al llevar la arena de gato crea huecos y oxigena más rápido de gato lo que lo que me he me me he he me he Gracias.